CONAMP informa, presenta La CONAMP devolvió a su hábitat natural a un ejemplar de tapir, después de ser rescatado por personal de esta comisión cerca de la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Calakmul, en Campeche, y atendido durante más de 20 días por un grupo de expertos. El ejemplar se encontraba herido en la carretera Pujil-Sibalchen, cerca de la Reserva de la Biósfera Calakmul. Es un tapir joven, macho, con un peso aproximado de 200 kilogramos y una altura de 85 centímetros, con un largo de 1.50 metros. La CONAMP, a través del Centro Mexicano de la Tortuga, registró más de 45.000 tortugas golfinas en la Tercera Arribazón en el Santuario Playa de Escobilla, lo que indica que superará 35.000 nidos registrados en la Tercera Arribada de la temporada pasada. En esta playa se registran las mayores concentraciones de hembras anidadoras de todo el planeta, con más de un millón de nidadas por temporada, y se espera que esta arribada, que ocupa 5 kilómetros de playa, se mantenga al menos durante dos días más, lo que incrementará el número de nidadas. Las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, ubicadas en los valles centrales de Oaxaca, México, celebraron cinco años de ser declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio comprende dos conjuntos de vestigios arqueológicos prehispánicos y una serie de cuevas prehistóricas y refugios rocosos. En algunos de estos refugios se han encontrado restos arqueológicos y vestigios de arte rupestre. En las últimas seis décadas se han descubierto por lo menos 280 cuevas con vestigios prehistóricos en la zona de Tlacolula, de Matamoros y Villa de Mitla. El Conamp Informa presentó